Nos encontramos en un total estado de indefensión ante la inseguridad que hemos venido viviendo en estos días en nuestra comunidad. Como sabemos del tema de la pandemia ha frenado la economía y por ende ha incrementado la delincuencia. Sobre el tema de vialidad, en ese sentido conocemos que la vía Antiguo Girón-Pasaje, que va conectando prácticamente el cantón Girón y Santa Isabel, está totalmente abandonada. Lamento que no esté aquí la señora prefecta. Cada 27 de febrero y 25 de junio, aquí hacen sendos o sendas firmas de convenios, que más gastan en convenios que obra, porque vemos que las viales están abandonadas en Girón. Pedimos al señor gobernador, se ponga orden a la Policía Nacional de Girón. Ni siquiera le conocemos, que entra en el tercer eje de la Policía. Y particularmente con la Policía de Tránsito. Vemos el estacionamiento indiscriminado y rogamos, señor alcalde, que esto se controle el tránsito de Girón, porque se les escapa de las manos la creación del compadre, del amigo, de nuevas compañías, en cuanto a las facultades que tiene, está cautizando el tráfico de Girón. Y quienes son el primero en cautizar el tránsito son los empleados municipales. Ellos deben estacionar sus vehículos en otros lugares para que el pueblo, el campesino, el agricultor que viene de lejos, se estaciona de frente a lugares estratégicos para que puedan conversar con usted cuando se le encuentre en el municipio, donde está. También pedimos mayor responsabilidad al señor alcalde con los señores jefes departamentales. La seguridad de nuestras bolsillas, señor gobernador. En Girón existe una tasa de cobro de recolección de basura, que no sabemos cuándo ni cómo lo hicieron, que es en base al consumo de energía eléctrica. Una tabla completamente inconstitucional. También estamos proponiendo la remoción del ingeniero Johnny Ayora por perseguidor al pueblo de Girón, al bolsillo. Señor gobernador, señor jefe político, señoras autoridades, esperemos que nos hagan caso, nos atiendan. Caso contrario, tendremos medidas. Un pedido enorme, como es de clavor ciudadano de nuestra parroquia, tenemos un centro de salud abandonado desde inicios del 2019 que se iba a destructurar, pero lamentablemente ha quedado en el olvido. Tenemos, en cuanto a esta área de la infraestructura, existe un incumplimiento por parte de la alcaldía del Cantón Girón, en el que consta una acta de compromiso de corporación institucional formada, firmada debidamente entre el Ministerio de Salud Pública y el GAN municipal, con el fin de repotenciar el área de emergencia de nuestra institución y de esta manera poder mejorar la atención de nuestros usuarios. El hospital de Girón tiene que ser ampliado o quieren nuevamente que volvamos a hacer unos ocho o diez años cuando estábamos peleando porque se nos quería encerrar el hospital de Girón. ¿Quieren eso? Señor Fausto Hidrogo, doctor, con toda la consideración y el respeto. Confiamos en usted y creo que usted es la persona más indicada y ha llegado en buena hora para ayudarnos al Cantón Girón. Necesitamos la ampliación de ese hospital. Hoy en esta pandemia hemos visto la necesidad, el dolor que ha tenido que sufrir esa gente y acaba de decir el doctor Zacoto que se han construido pérgolas allí. Cierto es, así mismo se llama técnicamente, pero no estamos aquí de vacaciones para irnos a la costa, a estar bajo la pérgola. Necesita, doctor, usted conoce, necesitamos una sala de espera confortable, digna de un hospital, digna de los pacientes, no puede estar al viento. Ese es el objetivo de esta reunión. Compromisos. Compromisos. Yo creo que con la municipalidad ya está por demás. Si diez mil dólares no han podido cumplir, qué vergüenza, señor alcalde, en más de, en cerca de dos años. Y todavía se sigue, se manda a dejar en la bodega, ni siquiera entregan. Allí no fueron todos ustedes a hacer la sesión de fotografía, como lo hicieron con los cuatro tanques de oxígeno que entregaron. Fue toda una novedad. Ese es el aposto realmente del cantón, de la municipalidad, para el cantón Girón, en plena etapa de pandemia. Pensábamos que iba a venir algún delegado de la prefectura de la SUAI, para tratar asuntos de vialidad. Pero lamentamos que no esté presente aquí nadie de la prefectura. Más bien, señor gobernador, valga la oportunidad para pedirle a usted, como representante del ejecutivo en la provincia de la SUAI, por favor, que nos ayude en lo que es tema de vialidad, coordinando con la prefectura de la SUAI, con lo que es el Ministerio de Obras Públicas. De alguna manera tenemos que pedir auxilio, señor gobernador. Qué pena que nos hayan abandonado, ¿no? Incluso si empiezan a tirar la pelotita. Nosotros queríamos pedirle, como la de San Gerardo, que es una zona ganadera, lechera, que nos fijen el precio de la leche, y que nos controlen la leche de mala calidad que viene de otros lagos y la leche que entra de otros países. No puede ser posible que un litro de leche cueste mucho menos que un litro de cola, de Coca-Cola. Otra petición que quiero hacer, el señor de Estado aquí, desde el Instituto Civil, tenemos una sola persona, una sola persona atendiendo, la señora también creo que tiene alguna discapacidad o está hecho de las personas vulnerables. Tenemos una sola persona, llega acá, gente de Tuenca, gente de Nabón, de Oña, de San José Abel, de Sumay Pamba, de Uchucaigo, a sacar el tema de la sierra. No puede ser que mientras a ciertos sectores de la población geronense, me refiero puntualmente a usted, señor alcalde José Miguel, con respeto a que se debe, mientras a ciertos sectores se le cumple con obra física, obra de concreto, con señalización, con una maduración acelerada de tierra, a través del direccionamiento de obra pública, a través del direccionamiento de planificación, tal es el caso del plan de movilidad del 2018, del periódico que se está haciendo totalmente a espaldas del pueblo en este momento, la planificación para los próximos 25 años, a nosotros nos ilusiona diciéndonos las buenas noticias, que ya va a haber un crédito, que ya va a haber no sé qué, no señor, queremos planteamientos concretos, con datos, con fechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!